hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como a roba mac josan ya hemos visto cómo configurar un shr con protección de datos en synology y cómo configurar un raíz 1 ya hemos visto que es lo mismo el 1 es el formato propietario de synology y el otro es el formato clásico como he explicado muchas veces tanto en shr como en raíz 1 tenemos tolerancia a fallo de un disco ya que todos los datos de un disco están replicados en el otro es lo que se llama discos en espejo ahora vamos a ver qué es lo que ocurriría si uno de estos dos discos fallara vamos a simular un fallo de un disco lo que voy a hacer va a ser quitar un disco de unas y vamos a ver cómo el sistema él sólo se va a reconstruir en primer lugar vamos al navegador accedemos al nas en mi caso un synology ds 715 y vamos a ver qué es lo que tenemos vamos a file station y como vemos tenemos una carpeta que se llama naseros con varios archivos y otra que se llama películas con varias películas lo voy a cerrar y ahora vamos al administrador de almacenamiento como podemos ver tenemos dos discos el volumen como podemos ver está con formato shr con protección de datos lo voy a hacer sólo para ese hr para raid 1 sería exactamente igual y tenemos un disco de 2 teras y otro de 3 teras ya lo sabéis por el último vídeo ya sabéis cómo está configurado entonces como podemos ver tenemos una configuración en espejo del disco 1 y 2 y ahora lo que voy a hacer va a ser simular el fallo de un disco lo que voy a hacer va a ser quitar el segundo disco como si el disco hubiera fallado y a ver qué es lo que ocurre cierro esto bueno pues ya ha arrancado el nas he accedido a través del navegador y por primera vez nos ha salido esto nada más acceder al nas a través del navegador directamente se me han abierto estas ventanas y como podéis ver ya nos avisa de que hay un disco degradado si escucháis está sin parar de pitar el nas y aquí ya nos avisa como podemos ver que el volumen uno está degradado aquí también nos avisa de que el volumen está degradado o averiado y luego si queremos podemos desactivar el pitido vamos a ver aquí en el administrador de almacenamiento y como podemos ver nos avisa de que se han degradado uno o más volúmenes y aquí abajo también nos avisa de que está degradado de que tenemos un problema si vamos a file station al ser una copia en espejo como podemos ver al mantener un disco todavía tenemos todos los datos podríamos seguir trabajando tranquilamente con este nas ya que tenemos todos los datos respaldados eso sí lo antes posible deberíamos comprar un nuevo disco duro y pincharlo para que el sistema se regenere tened en cuenta que ahora mismo sólo tenemos un disco y si este disco fallara perderíamos todos los datos voy a cerrar esto como podemos ver se siguen manteniendo las aplicaciones y aquí las notificaciones al igual que antes nos avisa de que hay un volumen que está degradado bueno pues entonces una vez visto esto si vamos a volumen como podemos ver el volumen nos dice que está degradado aquí no sabéis exactamente qué es lo que está pasando y luego como podemos ver sólo tengo el disco número uno el disco número 2 se lo he quitado entonces ahora voy a pinchar un nuevo disco y vamos a ver qué es lo que ocurre ya está acabo de pinchar el nuevo disco y vamos a ver venimos aquí a discos y como podemos ver ya está pinchado el nuevo disco es otro disco de 3 teras y ahora vamos a ver cómo reacciona el sistema voy a desactivar el pitido ya está era muy molesto bueno pues entonces vamos a ver cómo es muy sencillo reparar el raíz nos tenemos que venir a administrar y ahora como podemos ver nos da la opción de reparar un volumen degradado le damos a siguiente nos pregunta con qué disco queremos reparar el raíz en este caso con el disco número 2 el que acabo de meter y le damos a siguiente nos vuelve a avisar que se va a volver a formatear todos los datos esto ya lo sabéis le damos a ok nos vuelve a aparecer un resumen y le damos a aplicar y como podemos ver aquí ya está reparando el sistema ya está reparando el raid y aquí otra vez está reparando y está comprobando la consistencia de paridad de datos ahora es cuestión de esperar a que se regenere otra vez el raid y ya está ya está todo terminado como habéis visto es muy sencillo bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós un saludo y adiós